Aunque se muestra preocupada por los contagios de COVID-19, Amparo dice que le teme más a los daños que la virtualidad escolar le están causando a su niña de apenas cuatro años de edad. Antes pues tenía más facilidad dentro de lo que es lenguaje, el poder expresar con otros niños, pero ahora yo le veo un poco más frustrada dentro de lo que es enseñanza. Pero no solo ella espera este retorno. La educadora Claudia Tobar emprendió una campaña, la denominó Liberen a los Niños. Dice que en apenas 24 horas, más de 5 mil personas ya firmaron para pedir a las autoridades que reanuden el regreso progresivo a las clases presenciales. Por muchas razones, porque primero es una medida que no tiene validez en control de la propagación del virus, porque en las escuelas no se dan los contagios. Para los estudiantes es un 0.4%, que es mínimo, y para los docentes es 1.5%. O sea, estamos hablando que los contagios no se dan en las escuelas. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, más de 630 millones de estudiantes en el mundo se han visto afectados por el cierre de las escuelas. En el país, los estragos que causa la virtualidad ya estarían plenamente identificados. Así lo señala la Oficial de Educación de Primera Infancia del organismo en Ecuador, María Fernanda Porras. Estamos viendo índices de más altos de obesidad en niños y niñas. También la misma exposición permanente a las pantallas. Vemos que está generando problemas de sueño, sedentarismo, temas también de, se mencionan temas de adicciones al uso de estas computadoras y videojuegos. Por ello exhortan al gobierno a reaperturar las aulas. Sin embargo, hace una semana, la Unión Nacional de Educadores manifestó que no todas las unidades educativas tendrían la infraestructura adecuada para mantener las medidas de bioseguridad en la pandemia. Incluso las autoridades capitalinas solicitaron que se considere extender la virtualidad durante el resto del año electivo. La decisión se conocerá este viernes a las 3 de la tarde durante la mesa técnica del COE Nacional.